Una pregunta, una pregunta. ¿Hay en algún momento, Olga, no sé si en el caso tuyo o a todos nos puede pasar, donde uno quisiera tirar la toalla? En mi caso, muchísimos. Ya son 13 años en la República Dominicana y no ha sido un paseo por las nubes. Pero mi padre siempre me enseñó algo y es importante. Él me decía que una toalla sirve para dos cosas. Una toalla sirve para dos cosas. ¿Para qué sirve una toalla? Una para tirarla, el señal de que te rindes. Y la otra para secarte el sudor y seguir dando la batalla. ¡Ey! Me gustó. Entonces, gracias a Dios y a lo que Él me enseñó, pues siempre he tomado la segunda opción. Muy bien. O sea, nunca tirar la toalla. Jamás en la vida. Aunque hay hombres que tiran la toalla. Rendirse jamás. Dios mío. ¡Wow! Vivir con esa mujer, lo juro que nunca vuelvo. Tire la toalla, mujer. Tire la toalla. Ya no te puedo ni ver. Tu amor me mata. Tire la toalla, mujer. Tire la toalla. En el caso de mi amigo Minino, él tiró la toalla, tiró la toalla. O sea, que la toalla sirve para dos cosas. O para tirarla, o para secarse el sudor y seguir adelante. Va a seguir dando la batalla. Yo prefiero la segunda opción. Yo también. Me seco el sudor y sigo para adelante. Yo no tiro la toalla. No, no. Tú eres un ejemplo de eso. Tú te renuevas. Tú puedes inspirar a los que tienen recursos y a los que no tienen recursos. Porque tú te pasas la vida renovándote. ¿Cómo? En vez de estar tomando piñacolada a esta hora en Punta Cana, ¿dónde estás? Aquí. ¿Dónde estás? Es mi franita, es mi programita. Eso me gusta. Es que me gusta. Mira, el problema, mira, es que a mí me gusta esto. A mí me gusta eso. En vez de estar en la nueva romana. Lo mío es vocación, ¿eh? E inspiración. No, no, no. Lo mío más que todo es vocación. Sí, pero tu vocación. Aquí yo no tengo ningún interés mercurial. No, no, no. Yo no tengo ningún interés. Pero tu vocación sirve de inspiración. No, no, no. Yo no tengo ningún interés mercurial. O sea, yo vengo aquí, de verdad. De verdad, yo pudiera venir aquí sin que me den un chile. ¿Qué? 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 No lo fuerces. Es lo que siga viniendo así. Si estás diciendo eso. No, de verdad. No vengo más porque el tierro va a sentarse. No, no. Ay, no, señor. El tierro va a sentarse. Qué barbaridad, Dios mío. A la gente le acudió por esa bata. Ahora, por lo que sea. Señor. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, yo pudiera venir, mira, feliz toda la tarde. Como semillas. O sea, yo pudiera venir como el señor de semillas latidas. Y sentarme aquí, porque esto me llena. Tú estarías, me llena, me llena, me llena, me llena el alma, me llena el alma. Tú estarías en condiciones de pasarte tres horas y media cada tarde. Sí. Atrás del viejo, no. No, porque es que te lo tengo que poner como es, para que tú no le des cuenta delito a este pueblo. No, 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 espérate, yo quito el problema, te voy a decir. No, 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 porque yo sé que la diferencia entre tú y yo es la siguiente. No, 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 oye bien, no, no, no te voy a ofender, pero oye, ¿cuál es la diferencia? Lo mío, no, lo mío, no, lo mío, lo mío, lo mío verdaderamente, lo mío verdaderamente es vocación. Yo me he echado la vida entera en esto, lo tuyo, yo sé, es buscarte el par de pesos, viniste, te pegaste, porque lo tuyo es la zapatería. Porque, por ejemplo, a ti te dan una opción buena para tú volver a tener una gran industria de zapatería. Tú dejas esto, porque tu vocación original no es la radio. Yo nací entre tubos, micrófonos, locutores, candilejas, el aplauso, agujas, las luces, o sea, cartuchos, o sea, flashes, o sea, eso es lo mío, o sea. Riles. Exactamente. Es decir que tú estarías dispuesto a pasarte de lunes a viernes, tres horas y media. Pero mira, mira. Atrás de nada, atrás de nada, sí. Romeo Santos. Ajá. Romeo Santos tiene todos los cuartos del mundo. Tiene dinero, tiene dinero. ¿Y cómo que tiene dinero? Tiene todos los cuartos del mundo. Ajá. Tiene todos los cuartos del mundo Romeo Santos. Y Romeo, mira, que viene que para acá, que es una gira, que canta en Casablanca. ¿Cómo es la canción de Romeo Santos? Ya me han comentado Ya me han comentado Que tu novio es un típido Un típido Y viene aquí Y Romeo viene aquí Viene para acá Yo me acuerdo de Romeo comiendo fruta Allá abajo Y esperándome en el molecito Andaba con Franklin Con Franklin Señores Romeo Y siempre Y Romeo con aquel cuerpo El cuerpo de Romeo El cuerpo de Un cuerpo de Transformers Y la voz de Teletubia Claro que tu novio Es un poquito aburrido Mira mi Romeo Mi Romeo Mi Romeo Me han informado que tu novio Es un típido aburrido Vamos Tú que eres fogata Y el tan frío Nueva York Dice tu amiguita Que es celosa Y no quiere que sea Tornillo Hasta arriba Venga Y dice el core Viene el core El core El core El core El core No te asombre Si en la noche En todo el cuerpo De la mente De oído Y en todo el cuerpo Mis errores El egoísmo De ser dueño De tu vida Si tú te casas Cerca de tu boda Te digo a tu esposa Con risa Solo es prestada A la mujer Que ama Porque Sigue siendo mi Ahí está Ahí está Es Romeo sin aceite Sin aceite Eso es vocación Eso es vocación Tú no viste la foto Viene Romeo abrazado Con Obama Hermano Después usted Dice un abrazo Con Obama Tú vas a venir Y que es para el estadio Si bajo Pero eso es lo que le gusta Ya medite con la de verdad Me he convencido De verdad De vocación De vocación Si pero no se va a presentar Se va a presentar gratis Si va hoy No es gratis No es gratis No es gratisiano No pero tiene un equipo Que depende de él Si claro Tú eres yo que lo hace Ya me han comentado Que tú no Se hizo una ruta En Halloween En Nueva York En todos los bares En todos los bares Romeo Si pues se va divertísimo Ya me han comentado Es igual que Jochi Jochi viene porque Chávez tiene un equipo atrás Que va a estar Si Jochi se retira Va a estar como un bocarada Por el edificio de su casa Así es Nos la miramos Jochi se retira Nos va a ver nosotros En la nacaona En la nacaona Cada vez que pasa Un asombro Ese era él Ese era él No no era mami Concluir este tema Tan interesante Y donde ya hemos expuesto Estamos tan ricos Exactamente Algunas opiniones han sido pobres Pero el tema sí ha sido rico Exactamente Y donde hemos expuesto Algunos puntos de vista Para ti ¿Qué es la perseverancia? Mira Para mí la perseverancia Es como un juego de baloncesto Es sencillamente así Donde tú tienes que moverte Todo el tiempo Tienes que esquivar A otros jugadores Zafarte del guardeo a presión No hay atajos Pero sí Hay muchas jugadas Que te permiten anotar La cosa es simple Mantenerte en el juego Es lo único que tienes que hacer Mantenerte en el juego Vaya Como dicen ustedes los cubanos Hay que mantenerse Arriba de la bola Arriba de la bola Todo el tiempo Arriba de la bola Para que sepa Olguita gracias Gracias a ti Permíteme Unas cositas Por favor Primero felicitar a dos amigas Que están de cumpleaños Zenia Cuevas Y Rosana Díaz Para ellas Muchas felicidades Desde aquí Desde el mismo golpe Recordarle a mi gente Que los martes De 3 a 4 de la tarde Pueden sintonizarnos A través de la 106.9 Y 102.7 FM En Conversando con Olga La Consuegra Y pueden seguirme Vía Twitter A través de Arroba o Consuegra Así que Solamente me resta Desearles Buenas fortunas Muy bien Yo también quiero aprovechar Para felicitar a mi hermano Elvis Phil Porque está de cumpleaños Mi sobrino Leonardo Phil Porque los amo mucho Muy bien Se me va a olvidar Ay que bien Mira yo quiero también Para saludar Si de eso se trata A mi amigo José Rafael Sosa El periodista José Rafael Sosa Quien está de cumpleaños En el día de hoy Felicidades Y me mandan Me mandan por aquí Un cumpleaños Que es Gustavo Baez No 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 Vanessa Ah no no Vanessa Baez Está de cumpleaños Cumpleaños Y eso es parte De un saludo Que le envía Su esposo Eso es en Boston Eso es en Boston Exactamente En Boston Es esa banda Activa la banda Exactamente Dios Dios A mi me encanta Esa canción de Romeo Como que ya te han comentado Tu va para el concierto De Romeo ¿Verdad que sí? Ay yo la quiero Yo quiero antes de irme Por favor La canción de Romeo El Romeo El Romeo Hay dos Romeos El Romeo Porque es Romeo Santos Hay Romeos No 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 Hay Romeos Y hay Romeos Acuérdate que él es santo Romeo Santos Si Yo soy santo también Si Entonces El otro no tan santo No 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 Romeo Santos No 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 Está preso La victoria Ese no Es otra familia Al que me dio Al que me dio la serenata Antes de anoche En el apartamento Donde se armó el revolú Porque se armó el revolú Usted no supo No me diga Me llevaron una serenata Que eso fue una cosa No me diga eso Me quedé abajo Con mi amigo Me contó ¿Con quién? Ok ya 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 Hubo hasta tiros O sea O sea por una serenata Una serenata Entonces si me llevo una serenata Que dice Ya te han comentado Que tu novio es algo Aburrido Si hay un insípido aburrido Pues tal vez yo te hago caso Pero si no no Porque es que Hay serenatas Y hay serenatas Y hay Romeos Y hay Romeos Y entonces ahora El Romeo de nosotros Quiero escucharlo Me encanta Me encanta Me gusta Hermana Hermana Cuente y cante Ya me han informado Que tu novio Es un insípido aburrido Tú que eres fogata Y el tan frío Dice tu amiguita Que es celosa Y no quiere que sea tu amiga Sospecha que soy un pirata Y robaré su filar No te asombre Si en la noche Entrando por el tono En el mundo de a día Que en tu roces Me cerrabe Esto luego termina abriendo A eso Es el fin Es un macorri ¡Huye! Dicen que no Está pasado ese romero Me encanta Yo no puedo comer Dicen que no Dicen que tu novio Es un insípido aburrido ¿Quién eres?